...y el autobús a la espera, baladas que son desgranadas entre tiempos que son con paz a la búsqueda de un nuevo momento en el que saciar instantes ateridos por la brisa que tal vez desgrane vanidades nuevas gris en tono de plata, el asfalto lleva ruedas y raíles que desgranan tiempo por llegar a la búsqueda de tal vez el momento esquivo que será el encuentro con otra realidad la espera a veces se hace eterna, entonces tomo la libreta el verso me libra de agotamientos, de momentos cautivos y tengo sueños tal vez por aprender, comprender como realidades que quisieran emerger como humo se va al instante y el humo me acompaña humo riega mis pulmones, humo satura mi vida humo llena mis palabras, humo me da una consistencia una nueva forma de llegar, un nuevo renacer, un nuevo suspirar la vida pasa, el humo sigue espero y la esperas demora y pasan las horas espero, aguardo, paso el tiempo, es un devenir incierto, un poblar de instantes un nuevo recrear de ficciones maltrechas una sombra acompaña mis versos, una sombra que quiere pretender también emerger junto a baladas de palabras nuevas que tal vez alguna vez un lector podrá recordar la primavera guarda entre brisas emerger en la distancia entre soleadas sombras buscando ateridos vientos que son paso de día sin lluvia momentos estivos entre baladas nuevas y quisiera hoy decorar sensaciones con palabras nunca argumentadas y quisiera poblar mis sueños con nuevos becneos que esperan algún día emerger en una primavera certeros espacios, vaticinios de nuevos amaneceres el calor aguarda eclipsar los versos entre palabras aceridas ya entre sombras que no son libertad